Buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos al primer café de la región de este jueves, 4 de mayo. Empezamos nuestro repaso a la actualidad hablando de prestaciones por maternidad. En la última década se redujeron un 30% y ahora, de hecho, hay más prestaciones por paternidad. Nos lo cuenta Sergio Conde. Así es, las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor que ofrece la seguridad social están en mínimos históricos, concretamente han descendido un 20% en la última década. Esto se debe principalmente a la crisis demográfica que vive la provincia. Además, otro dato llamativo es que las prestaciones recibidas por hombres ya representan más que las recibidas por mujeres. Esto también se debe a la mayor afluencia de los hombres en la seguridad social. Más de la mitad de las parroquias gallegas en alto riesgo por incendios están en la provincia de Ourense. En total son 28. Además, la provincia cuenta con 12 puntos de vigilancia. Nos ofrece más detalles Patricia Casteleiro. El plan de prevención y defensa contra los incendios forestales en Galicia se publicó esta semana y tiene el objetivo de que no se superen las 19.000 hectáreas quemadas en toda Galicia. Solo en Ourense, el año pasado, se perdieron 32.000 hectáreas por los incendios y este año el plan clasifica 28 parroquias de la provincia, 28 de 40 en total en Galicia, como sitios de especial riesgo de incendio. Más temas. En sucesos, un vecino de Imbra fue juzgado ayer por espiar el móvil de su mujer y quedar con su amante. Le tendió una emboscada y le pegó una palicia. Admitió los hechos y aceptó dos años de prisión. Cambiando de tema, hablamos de sanidad y entrevistamos a Belén Vázquez, matrona del área sanitaria y especialista de salud mental materna. Precisamente ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Nos habla sobre este tema Xiana Cid. Así es, con motivo del Día de la Salud Mental Materna, hablamos con la matrona Belén Vázquez, que habla de la necesidad de visibilizar estas patologías asociadas a la etapa perinatal de las mujeres y reclama más medios por parte de las administraciones para poner en marcha protocolos que frenen estas enfermedades. Más temas. En provincia, las comarcas refuerzan su oferta hotelera con nuevos proyectos. Algunos de ellos ya están en marcha y otros tienen su apertura marcada en el calendario. Por otro lado, hacemos balance de la feira de Oviño de Ribeiro, en Rivadavia. Fue una de las mejores al coincidir con el Puente de Mayo. Y en Deportes les traemos la historia de Rubén y Hugo. A los dos les une un paréntesco muy especial. Son padre e hijo. Los dos juegan en el Club Ourense Baloncesto B. Nada más por hoy. Ya saben que pueden acceder a más información en las páginas del periódico de hoy y en nuestra web y redes sociales. Es un placer tenerles al otro lado de la pantalla. Gracias y tengan un buen jueves.